Bienvenidos al módulo Visión de Negocios en Salud. En este módulo, el alumno tendrá la oportunidad de adquirir la habilidad de analizar y definir cuáles son esas oportunidades de negocio que pueden existir en el mercado de la salud de nuestro país. Vamos a aprender a analizar el contexto de la situación actual de la salud, tanto pública como privada, y en ese contexto poder identificar dónde podemos crear soluciones de valor que permitan transformar el sistema de salud y sobre todo beneficiar a los pacientes. A lo largo de este módulo, revisaremos los principales conceptos sobre negocios que muchas veces son ajenos a nuestra formación como profesionales de la salud. Vamos a revisar casos de éxito que han ocurrido tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Por supuesto que también vamos a revisar los principales conceptos de la administración moderna y sobre todo, entender cómo llegar a ser un buen gerente del sistema de salud. Asimismo, revisaremos la situación actual del mercado, nuestro sistema de salud, las políticas públicas, la perspectiva de nuestros financiadores, tanto públicos como privados, y también revisaremos y discutiremos sobre cuáles son esas oportunidades que se están presentando actualmente. Vamos a entrar de lleno en cómo gerenciar servicios de salud y muy importante, construiremos juntos un modelo de liderazgo en proyectos de salud que nos permitan precisamente gestionar los recursos tanto materiales como fundamentalmente y lo más importante de una organización, poder liderar a personas que son realmente los agentes de cambio en cualquier tipo de negocio de salud. El sistema de evaluación tiene una evaluación teórica y una evaluación práctica. La evaluación teórica se realiza a través del foro formativo y tiene un peso del 10%. También está la autoevaluación 1 de los contenidos que revisaremos en la semana 1, que tiene un peso del 15%. Y luego está la autoevaluación 2 de la semana 2, que tiene un peso del 25%. En la evaluación práctica se evaluará el producto académico colaborativo, que puede ser integrado por tres participantes. Este tiene un peso del 50%. Si pensaras en el mercado del Perú, ¿cuál es tu visión si te pidieran generar impacto en el sistema de salud? ¿Qué harías? ¿Qué diseñarías? ¿Qué propuesta de valor traerías para el sistema de salud en el país? Gracias por haber participado en esta introducción al módulo Visión de Negocios en Salud. ¡Los esperamos!